Hola amigos, soy Eduardo Cano, bienvenidos a mi canal. Iniciamos esta pintura sobre cartón blanco, que además tiene una textura que es semejante a la de un lienzo. Comenzaremos a dibujar con óleo diluido con trementina directamente sobre el cartón y estableceremos las zonas generales, midiendo las proporciones, en particular la circunferencia. La trementina se la absorbe el cartón rápidamente, de ahí que las capas quedan muy retenidas, lo cual permite generar ciertas texturas y nos obliga a empastar desde el inicio. Vamos a tener nuevamente la paleta de colores sobre la misma pintura y estará compuesta esta vez por blanco de titanio, amarillo ocre, siena tostada y negro marfil, que es básicamente volver a la paleta Zorn. Y nos movemos con ella, bien para los tonos tierras y el metálico, el objeto que también va a ser otro reto. Más adelante explicaré más del proceso y el resultado. Uno de los recuerdos, digamos, multisensoriales más queridos que tengo está vinculado al chocolate, no solamente con el alimento como tal, sino a lo que hay a su alrededor, incluida, claro, la preparación. Está el sonido, el olor, la imagen, el sabor, el tacto, casi que es, por decirlo, una especie de memoria corporal. Recuerdo que era habitual cuando era un niño y aún estaba acostado que llegaba hasta mi cama el sonido del molinillo dando vueltas en la chocolatera, matiendo la mezcla de agua panela hirviendo y las pastas de chocolate con la fuerza de las manos de mi mamá o de mi abuela. Y ya sabía yo que pronto, en unos segundos, se iba a ir metiendo en mi habitación aquel olor que tenía imágenes de espuma y color terroso. Era como una especie de dulce fantasma que se colaba por todas partes. Como en esas caricaturas en las que uno lograse volar a los personajes hasta una mesa servida con un banquete, así me iba levantando el aroma del chocolate hasta que lo veía servido en el pocillo o la taza, todo caliente y provocativo, y el culmen llegaba al probarlo y sentir en el paladar ese sabor tan particular y delicioso que parece venir no solamente de ese instante, sino de siglos atrás. Es curioso que el chocolate que tiene su origen en México, aunque el árbol crecía en lo que hoy es Suramérica, tiene ese equivalente del prometeo griego que robó el fuego a los dioses. En el mito americano, el dios Kestakóatl bajó a la tierra y le ofreció la agricultura, las ciencias y las artes a los hombres. Se unió con una mujer y para celebrar creó un hermoso lugar con algodón de variados colores, aguas cristalinas, piedras preciosas, plantas y árboles únicos, como por ejemplo el árbol del cacao, el cacahuahuahitl, creo que se dice así, pero este era exclusivo para alimentar a los dioses, y ahí que se vengaron por haberles dado el alimento a los hombres y mataron a su esposa. Por el llanto desconsolado de Kestakóatl en la tierra, brotó el mejor cacao del mundo, casi como si fuera otra afrenta más para los dioses. No en vano, tiempo ya después, se bautizaría el fruto con el nombre científico de teobroma cacao, que significa en griego, alimento de los dioses, y debe haber algo cierto en ello. A mí me gusta mucho el chocolate tradicional de la casa colombiana, ese que se prepara batiendo las pastas, dejándolo espumoso y calculando a la vista. Lo prefiero más que el que se consigue en polvo, el que sale de una máquina o se prepara con chocolatera eléctrica. Puede decirse que así también sabe igual o mejor seguramente, aunque nunca tendrá la atmósfera literaria y simbólica del recuerdo, ni la presencia de la chocolatera de antaño, generalmente toda aporreada y chueca. Una chocolatera común y corriente trae una especie de lazo provinciano y arcaico, como si al preparar el chocolate junto al aspecto y el sabor, nos trajera igualmente el recuerdo desconocido de otras generaciones que se fueron, de esas que retrata a Tomás Carrasquilla y que suelen ver chocolate. Yo en esas chocolateras veo a mi mamá, a mi abuela, a los bisabuelos que nos conocí, a los ancestros que tuve que nacieron en las montañas de Antioquia y se fueron a buscar suerte en el viejo Caldas. En la chocolatera está metida una suerte de edad de metal que ha sobrevivido, no le falta sino del machete para hacer el bodegón. Trae en sus extrañas una laboriosidad curiosa y miles de desayunos con pan, queso, huevo y arepa. Por eso es que una de las diversiones que se puede uno inventar todavía en esta época, al ver trastos, vajillas y perolas, es la de encontrarse con una chocolatera. La chocolatera la bien hecha, con diseño provinciano, así esté aporreada y oxidada. Tiene una suerte de conexión terrenal y espiritual, una gracia flotante bien rara, una armonía del cuerpo femenino al modo de la guitarra, una chocolatera a vital ritmo, el calor, la energía, casi que un baile contenido a punto, así como un raro abismo. Debe ser por eso que también de niño me gustaba hacer paisajes con los restos de chocolate en el fondo de la taza. Salían unos montañosos, otros acuáticos, otros con la forma de un laberinto y nunca me decepcionaba. Y aún lo sigo haciendo, buscar una especie de imagen en el fondo del pocillo o de la chocolatera. Para mí el chocolate bañanero lo es por la chocolatera. Y como decía, le guardo cierta reserva a las máquinas eléctricas y a las mezclas instantáneas. Cuando pido un chocolate me gustaría escuchar el movimiento rítmico del molinillo, la fuerza en el líquido, el golpe contra el metal. Es como si encontrará que la chocolatera perfecciona el chocolate y lo modela, le da mejor sabor y hasta lo embellece. La chocolatera tiene eso de magia que no se agota. Por un lado parece un recipiente de brujería y del otro una cosa artesanal y prosaica. De ahí que cuando tengo la oportunidad de entrar a la cocina de otra persona sin quererlo, termino buscando cuál es el tipo de chocolatera que tiene. Es una lástima que pintores de la talla de Chartaz, César o Morandi no hubieran pintado una chocolatera de esas que usamos por aquí en los Andes. Qué delicias de cuadros nos hubieran dejado. O no imaginarla en el estilo de ellos para verla transmutada en un tesoro más que reúne la fiesta y la melancolía. Y entre nuestros pintores colombianos ninguno la ha ennoblecido en sus cuadros como se mereciera. Ni Francisco Antonio Cano, que tiene unos bodegones deliciosos con flores, dejó ese ícono inmortalizado de la chocolatera. O el mismo Botero, que tiene tantos bodegones caseros con jarras y recipientes, no le ha dedicado uno especialmente a ella, a la chocolatera, siendo que le quedaría muy bien a su factura inflada desafiante de la convención espacial. Un Picasso sí tiene una naturaleza muerta con una chocolatera ya en su época cubista. Y mirándola bien, la chocolatera con su forma provinciana tiene algo de desafiar las dimensiones del espacio. Será por su barriga inflada y su pico en punta o por el laza que al pintarla desde ciertos ángulos se esconde, alarga y retuerce de una manera extraña y simpática. Henry Matisse, ese sí trabajó varios bodegones con una chocolatera, con su particular colorido en unos haciéndola una especie de foco de luz. Yo ya había pintado una que ahora tiene un amigo, está ahí puesta sobre unos libros. Y en esta pintura en particular me ha interesado volver a una paleta reducida muy útil para los tonos terrosos y si bien incluye el blanco de titanio, pueden ir notando que el blanco más luminoso aquí es el del cartón, el del soporte, porque a fin de cuentas esos destellos resaltan más dejando visible el fondo antes que empastando con el blanco. En ese sentido Cezanne es un maestro jugando con los fondos, uno a veces cree que es un empaste y cuando vemos la pintura original es de una suavidad, encontramos muchas veces veladuras muy delgadas que no ocultan el soporte. En fin, que la chocolatera sigue siendo un recipiente importante y a la vez secundario. Vemos tazas, cacerolas, teteras, cafeteras, pero no hay una pintura icónica, así con esa palabra mayúscula que se diga es la chocolatera. Hay una pintura titulada La Chica Chocolatera del pintor suizo Jean-Tien Lyotard. Es del año 1743, es un hermoso pastel sobre pergamino. No es sino que lo busquen en detalle para anotar la maestría de este pintor. En ella aparece una mujer con una bandeja que tiene una taza de chocolate caliente. No es para ella, sino para alguien que no sabemos quién la espera. Y hay otra de un pintor español poco mencionado, Luis Ejidio Meléndez, que tenía una capacidad para representar con un realismo al modo de surbarano Sánchez Cotán. De él hay un cuadro con servicio de chocolate y bollos del año 1770. Y lo único que le faltaría sinceramente a estas pinturas es el olor y bueno, que también se puedan degustar porque ciertamente dan ganas de prepararse un chocolate. Y también pueden encontrar un bodegón que me gusta mucho, que es un pintor de la Nueva España, lo que sería México. Se trata de Antonio Pérez Aguilar. Se lo considera el autor del bodegón con más valor en el periodo colonial español. Pérez de Aguilar pintó esta alacena en la Ciudad de México alrededor del año 1769-70. Es prácticamente la respuesta de un artista de la Nueva España a las convenciones europeas. Y si se fijan bien, la alacena exhibe objetos propios del viejo mundo y del nuevo mundo, como los que corresponden a las artes, la música, la pintura. Y la cocina también está allí, como no, con lo que está vinculado al chocolate, en la parte más de abajo. Es una pintura muy interesante. En la literatura colombiana es frecuente encontrar menciones a desayunos y a comidas con chocolate, en particular Carrasquilla no puede negarle pasajes muy elogiosos y sabrosos como estos extractos. Este de la Marquesa de Yolombó, donde dice una parte, nadie quería perder aquel desayuno, con tanta cosa de trigo y azúcar de aquella azúcar que se traía desde Cuba y de aquel trigo de Castilla, sembrado y cogido con manos de españoles. En acabando aquella chocolatada camachuna, cuyos humos de canela trascendían hasta la calle, principiaba el bureo de contradanzas y chirigotas, entre copas y bizcochuelos, mientras los corredores interiores se arreglaba el banquete. O este otro, Oh, el chocolate de los layos, Yolombó entero se descubre con solo nombrarlo, lo muele en los ángeles con canela de la gloria, bajan a hervirlo y a batirlo y ponen en su espuma todos los tornasoles del iris, su aroma se difunde, es el incienso al dios paladar. Y aquí dos más, uno donde dice, El rey y la reina estaban tomando chocolate con bizcochuelos y quesito fresco, y pusieron a Peralta en medio de los dos. Y este último, en una parte que dice, El chocolate de canela con almohábanas y las cocadas con ajonjolí, timbres privativos de la repostería de Quiterita, iban y venían apetitosos y fragantes. El otro día me encontré un simpático texto del escritor colombiano José María Vergara y Vergara titulado, Las tres tazas. Habla de la del chocolate, el té y el café. La primera está dedicada al chocolate. Habla de una reunión de mucha alcurnia en la Bogotá del siglo XIX antes de la independencia, y varios de sus pasajes dicen así. Doña Tadea Lozano, saluda a usted y le ruega que venga esta noche a tomar en esta su casa el refresco que ofrece en obsequio de algunos amigos. Señor Don Cristóbal de Vergara, Santa Fe y Mayo 13 de 1813. He oído contar en casa que este refresco fue de lo sonado, de lo grande. Asistieron 50 personas de lo más escogido que había en la ciudad. Nariño, Baralla, Torres, Madrid y otros personajes por el estilo. Nariño estaba en vísperas de marchar al sur con su valiente ejército, y la marquesa de San Jorge quería darle por despedida lo que se llama entonces un refresco, es decir, una taza de chocolate. Pues en uno de sus salones fue donde se reunió la sociedad que iba a tomar un refresco la noche del 13 de mayo de 1813. Treinta caballeros y veinticinco señoras y señoritas asistían. Era el traje de los caballeros, zapato de hebilla, media de seda, pantalón rodillero con hebilla de oro, chaleco blanco y casacas sin solapas, según la última moda, y que era llamada buena partina. El traje de las señoritas consistía en camisón de seda de talle muy alto y descotado, mangas corridas, falda estrecha. La gran sala estaba colgada de tela de seda recogida de impropusos piegues. El refresco tuvo lugar a las ocho de la noche, en el vasto comedor. La mesa cubierta con un mantel de alemanisco de resplandeciente blancura soportaba el enorme peso de los platos de colaciones, las botellas de aloja y los botellones de vino español. Sobre las servilletas dobladas reposaban grandes platos. Entre estos había platos pequeños y entre los pequeños había pozuelos en que hacía visos azules y dorados. La espuma de un chocolate que estaba guardado en pastillas hacía ocho años, en grandes arcones de cedro. El cacao había venido desde Cúcuta y para molerlo se habían observado todas las reglas del arte, tan descuidadas hoy por nuestras cocineras. Se había mezclado a la masa del cacao canela aromática y se había humedecido con vino. Enseguida cada pastilla había sido envuelta en papel para entrar en el arcón en que iba a reposar ocho años. Para hacer el chocolate no se habían olvidado tampoco las prescripciones de los sabios. El agua había hervido una vez cuando se le echaba la pastilla y después de esto se le dejaba hervir otras dos, dejando que la pastilla se desbaratara suavemente. El molinillo no servía para desbaratar la respetable pastilla a porrazos como lo hacen hoy nobles cocineras. No, en aquella época de oro el molinillo no servía sino para batir el chocolate después de un tercer hervor y combinando científicamente sus generosas partículas hacerle producir esa espuma que hacía pisos de oro y azul que ya no se ve sino en las casas de una que otra familia que se estima. Preparado así el chocolate, exhala un perfume, un perfume, musa de Grecia, la de las ingeniosas ficciones. Hazme el favor de decirme cómo diablo se pudiera hacer llegar a las narices de mis actuales conciudadanos el perfume de aquel chocolate colonial. Esto en cuanto al olfato, pero en cuanto al sabor. Es de advertir que la regla usada entonces por aquellas venerables cocineras era la de echar dos pastillas por jícara y ninguna de aquellas sabias cocineras se equivocaba. Si los convidados eran diez, se echaban veinte pastillas. Hoy, llanto cuesta decirlo, ¿quién puede contener las lágrimas con tal burla? Hoy hay cocineras que echan a pastilla por barba. ¿Qué digo? Hay casas en que con una pastilla despachan tres víctimas. Pero el sabor de aquel chocolate era igual a su perfume. La cucharilla de plata entraba en el blando seno de la jícara con dificultad. No se hacían buches de chocolate como ahora, no. Ni se tomaba deprisa, ni con los ojos abiertos y el espíritu cerrado. Cada prócer de aquellos cerraba un poquillo los ojos. Al poner la cucharita de plata llena de chocolate en la lengua, le paladeaba, le tragaba con majestad. Y don Camilo Torres dijo al gran Nariño acabar de vaciar su jícara. El dedo de Dios estuvo aquí. Bien dicho, contestó el presidente de Cundinamarca, depositando respetuosamente su pocillo sobre el plato. Es sabido que Torres y Nariño eran hombres de muchísimo talento. Con tales jícaras de chocolate fue que se llevó a cabo nuestra gloriosa emancipación política. Si hubiera sido el té su bebida favorita del acta del 20 de julio de 1810, no hubiera tenido más firmas que la del Virrey Amar, que nunca quiso firmarla. Olvidaba decir que la vajilla en que se sirvió aquel chocolate de que vengo hablando era toda de plata de martillo y que no era prestada. El aristocrático refresco había terminado. Los agraciados volvieron al salón precedidos por el gran Nariño que daba el brazo a la Marquesa de San Jorge. Apenas llegaron al salón, rompió la música de cuerda que estaba prevenida, con una alegre contradanza que hizo saltar de alegría a todos los que la escuchaban. Eran las doce de la noche, dadas en el gran reloj de cucú que sonaba en la recámara, y los convidados se prepararon para retirarse. Los hombres pidieron a sus pages sus ricas capas de paño de grana, su espada y su sombrero de castor. Las mujeres pidieron a los caballeros sus mantos y sus zapatos, y salieron precedidos de sus lacayos que llevaban grandes faroles para alumbrar las calles solitarias por donde se retiraban los elegantes tertulianos. Cuatro años después, todos los hombres de aquella tertulia, menos dos, habían sido fusilados. Todas las mujeres, menos tres, habían sido desterradas. Morillo hizo su cosecha de sangre, pasó aquella tempestad, y vino Bolívar. Con Bolívar vinieron los ingleses de la legión británica, y con ellos, cosa triste, el uso del café, que vino a suplir la taza de chocolate. En fin, que si ya este escritor se quejaba de los cambios en la preparación del chocolate, ¿quién sabe qué diría hoy al verlo más reducido a un polvo y a un motor? Ya las chocolateras no tienen la forma de un recipiente mágico, sino de una nave espacial que no convocan como las viejitas, a la melancolía y a la fiesta. Y por ahí es que la chocolatera de este tipo me sigue gustando como objeto para mirar, pintar, curiosear y batir. Bien, vamos concluyendo esta pintura de una chocolatera en mi taller. Ayer trabajamos con óleo, con la paleta reducida son, directamente sobre el cartón, con empaste bien grueso. El fondo continúa como en la pintura anterior, todo indefinido para resaltar el objeto principal. Tuvimos la paleta en el mismo cuadro hasta que la disolvimos. Ahí queda el ejercicio, y seguramente cada cual tendrá su propia historia, sea con chocolateras, tazas, ollas o quien sabe qué utensilio de la cocina. Me gustaría saber más qué les evoca esta imagen y el tema. Muchas gracias, pueden apoyarme o adquirir la obra original siguiendo el enlace en la descripción del video. Y de nuevo, suscríbanse. Un abrazo. Chao. 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 Chao.